De 1864, El abrazo frío, de Mary Elizabeth Bratton. Él era un artista, las cosas que le ocurrieron algunas veces les ocurren a los artistas. Él era alemán, las cosas que le ocurrieron algunas veces les ocurren a los alemanes. Él era joven, apuesto, estudioso, entusiasta, metafísico, descuidado, incrédulo, despiadado. Y siendo joven, apuesto y elocuente, también fue amado. Él era huérfano, bajo la tutoría del hermano de su difunto padre, su tío Wilhelm, en cuya casa había vivido desde su infancia. La mujer que lo amó era su prima, Gertrude, a quien le juró que también amaba. ¿Pero él realmente la amaba? Sí, cuando por primera vez se lo juró, sí. Pero pronto su pasión terminó y se convirtió en un sentimiento miserable, egoísta, en su corazón de estudiante. Pero qué bello sueño fue, cuando él tenía 19 años y había regresado de su aprendizaje con un gran pintor en Amberes y juntos vagaban en los más románticos alrededores de la ciudad, bajo el rosado crepúsculo, la luz de la luna o el brillante sol matinal. Ellos tenían un secreto, que era la ambición del padre de la chica de que ella tuviera un rico pretendiente. Un lúgubre panorama frente al amor soñado. Así que se comprometieron. Y estando uno al lado del otro, cuando la agonizante luz del sol y la pálida luz de la luna separaban los cielos, él puso el anillo de compromiso en el dedo de ella, en su blanco e inmaculado dedo, cuya delgada forma también conocía él. Este anillo era bastante particular. Tenía la forma de una gran serpiente dorada con la cola en la boca, símbolo de la eternidad. Había pertenecido a su madre y él lo podría haber reconocido entre otros cientos. Si se hubiera vuelto ciego, él podría distinguirlo con solo utilizar el tacto. Lo puso en el dedo de ella y ambos se juraron fidelidad. Por siempre jamás, sin importar peligros o dificultades, pesares o cambios, riqueza o miseria, aún debían conseguir el consentimiento del padre para consumar su unión, pero ya estaban comprometidos y solo la muerte podría separarlos. Pero el joven estudiante, entusiasta, adorador de lo místico, preguntó, ¿podría la muerte separarnos? Yo podría regresar, Gertrude. Mi alma podría volver para estar cerca tuyo. Y si tú mueres, la fría tierra no podría separarte de mí. Si me amas, regresaría. Y nuevamente estos bellos brazos estarían alrededor de mi cuello como lo están ahora. Pero ella respondió, con extraño brillo en sus profundos ojos azules, que el que muriera lo haría en paz con Dios. Y no podría regresar a la tribulada tierra. Únicamente el suicidio provoca que los afligidos ángeles cierren las puertas del cielo, logrando que el infausto espíritu atormente a los vivos. Transcurrió el primer año de su compromiso y ella se quedó sola a causa de un viaje del por Italia. Comisión de algún coleccionista rico para copiar a Rafael, Estiziano y Guidos en una galería en Florencia. Quizás se habría marchado para obtener fama, pero esto no era lo peor. Lo peor es que se había ido. Por supuesto, su padre extrañó a su joven sobrino, quien había sido como un hijo para él, y pensó que la tristeza de su hija no era más que la que una prima puede sentir por la ausencia de un adorado primo. Las semanas y los meses pasaron. Los amantes escribían, primero muy seguido, luego con menos frecuencia, hasta que al final dejaron de hacerlo. ¿Cuántas excusas ella se inventó para él? ¿Cuántas veces ella fue hasta la lejana oficina postal? ¿Cuántas veces ella esperó solo para verse decepcionada? ¿Cuántas veces ella desesperó solo para concebir una nueva esperanza? Pero la real desesperación vino al final y ya no se desvaneció. Un rico pretendiente apareció en escena y su padre se decidió. Ella tenía que casarse de inmediato y la fecha de la boda se fijó para el 15 de junio. La fecha parecía quemarle la mente. La fecha, escrita en fuego, danzaba permanentemente frente a sus ojos. La fecha, gritaba por la furia, sonaba continuamente en sus oídos. Pero aún no era tiempo. Corría el mes de mayo y estamos a tiempo para escribirle aún una carta desesperada a Florencia. Y era tiempo de que él regresaba a Brunswick para tomarla y unirse en matrimonio a ella, a pesar de su padre, a pesar del mundo entero. Pero los días y las semanas volaron y él no escribió. Y tampoco vino. Esto en verdad la desesperó y ese sentimiento se adueñó de su corazón y ya no se marchó. Llegó el 14 de junio. Por última vez ella fue a la pequeña oficina postal. Por última vez hizo la misma pregunta y por última vez le respondieron, no hay carta. Esto la asumió en una tristeza atroz. Su padre no escucharía apelaciones, su rico pretendiente no escucharía sus oraciones. Ellos no querían demorarse ni un solo día ni una sola hora. De regreso, ella tomó otro camino a casa. Se dio prisa a través de algunas callejuelas de la ciudad. Pasó por un solitario puente, donde con su amado habían estado de pie frente al crepúsculo, mirando el cielo tornarse rosado y el sol caer sobre el horizonte del río. Él por fin regresó de Florencia. Había recibido la carta, borroneada con lágrimas, surcada de ruegos y llena de desesperanza. Él la había recibido, pero ya no la amaba. Una joven florentina, quien había posado para él como modelo, ahora poblaba sus ilusiones. Y Gertrude había quedado casi en el olvido. Si ya tenía algún pretendiente rico, bien. Iba a dejar que se casara. Mejor para ella, mejor para él. Ya no tenía deseos de encadernarse a ninguna mujer. No tenía su arte acaso, su eterna novia, su constante mujer. De esta manera, él regresó a Brunswick, demorándose aquí y allá, de tal forma que cuando arribara el casamiento ya se hubiera celebrado. Y los votos, las ilusiones místicas, la creencia en su regreso después de la muerte para abrazar a su amada. O, extinguidos para siempre, desaparecidos, solo sueños irracionales de su juventud. El 15 de junio entró en Brunswick, por ese mismo puente, en el que había estado de pie con las estrellas cayendo sobre ella. Caminó a través del puente. Un perro tosco le seguía el paso, y el humo de su corta pipa formaba guirnaldas fantásticas en el aire de la mañana. Llevaba su cuaderno de bocetos bajo el brazo, y su ojo artístico se vio atraído por algunos objetos, ante los cuales se paró a dibujarlos, hierbas, unos guijarros sobre la ribera, un despeñadero sobre la orilla opuesta, un grupo de sauces a lo lejos. Cuando hubo terminado, admiró su dibujo, cerró el cuaderno, vació las cenizas de la pipa, volvió a llenarla con su bolsa de tabaco, y cantó el refrán del feliz bebedor. Llamó al perro, fumó nuevamente, y siguió caminando. Subitamente volvió a abrir el cuaderno. Esta vez le atrajo un grupo de figuras que caminaban. No era un funeral, puesto que no estaban de luto, no era un funeral, pero había un cadáver en un tosco ataúd llevado por los portadores. No era un funeral, puesto que los portadores son pescadores, pescadores en su atuendo de todos los días. A unas cien yardas de donde él estaba, hicieron un alto en el camino y tomaron un respiro. Uno se quedó parado a la cabeza del ataúd, los otros se sentaron a los pies. Y de esta manera, él dio dos o tres pasos hacia atrás, seleccionó su perspectiva y comenzó a esbozar un rápido contorno. Lo pudo terminar antes de que volvieron a ponerse en marcha, pudo escuchar sus voces, a pesar de que no entendía sus palabras y se preguntó de qué podrían estar hablando. Caminó hacia ellos y se les unió. Mis amigos, ¿llevan ahí un muerto? preguntó. Sí, un muerto, que fue echado a tierra hace una hora. ¿Ahogado? Sí, ahogado. Una joven muy bonita. Las suicidas siempre son bonitas, dijo el pintor. Entonces se quedó allí para pasar un rato de pipa y meditación, mirando la sutil forma del cuerpo y los pliegues de la tela que lo cubría. La vida era una temporada de verano para él, joven, ambicioso, listo, ya que todo aquello que era luto y congoja no parecía alcanzarlo. Al final, pensó que si esta suicida era tan bonita como decían, él tenía que hacer un boceto de ella. Dio a los pescadores algún dinero y ellos accedieron a remover la tela que cubría sus facciones. Él levantó la áspera, tosca y húmeda tela de su rostro. ¿Qué rostro? El mismo que había brillado en los irracionales sueños de su juventud. El rostro que una vez fue la luz de la casa de su tío, su prima Hertel, su prometida. Él vio, como un atisbo, mientras respiraba profundo las facciones rígidas, los brazos fríos, las manos cruzadas sobre el pecho y sobre el tercer dedo de la mano izquierda. El anillo que había sido de su madre. Esa serpiente dorada. El anillo. El mismo que si él hubiera sido ciego, podría reconocer al tacto entre cientos. Pero él es un genio y un metafísico. Su primer pensamiento fue la de huir hacia cualquier otro lugar, fuera de aquella maldita ciudad. Cualquier lugar lejos de aquel espastoso río. Cualquier lugar libre de los recuerdos. Lejos del remordimiento. Cualquier lugar para olvidar. Solo cuando su perro se echó a sus pies fue que se sintió exhausto y buscó sentarse en algún banco para descansar. ¿Cómo le daba vueltas al paisaje frente a sus obnubilados ojos? Mientras en su cuaderno el boceto de los pescadores y el féretro cubierto con una tela resplandecía sobre la penumbra. Al final, luego de quedarse un largo rato sentado a un costado del camino, un poco jugando con el perro, un poco fumando, y mirando todo como cualquier estudiante feliz y aragán podría haber mirado, sintió que su mente era devorada por un pensamiento. El recuerdo de aquella mañana, de sus promesas. Recuperó a duras penas la compostura y trató de pensar en sí mismo, y no en el suicidio de su prima. Aparte de esto, él no estaba peor de lo que había estado el día anterior. No había perdido su genio, el dinero que había ganado en Florencia aún permanecía en su bolsillo, él era su propio dueño, libre de ir donde quisiera. Y mientras seguía sentado en el costado del camino, tratando de separarse a sí mismo de la escena tétrica de la mañana, tratando de expulsar de su mente la imagen del cadáver cubierto con la tela, tratando de pensar que haría el siguiente momento, ¿dónde iría? Lo más lejos posible de Brunswick y del remordimiento. La diligencia vino a los tumbos. Él la recordó. Él les iba al perro, gritó al cochero que detuviera el vehículo y brincó dentro del carro. Durante toda la tarde y luego toda la noche, a pesar que no pudo cerrar sus ojos, nunca dijo una palabra. Pero cuando la mañana volvió a romper y los otros pasajeros se despertaron, comenzando a hablarse unos con otros, él se unió a la conversación. Les contó que era un artista y que iba a Colonia y a Amberes para copiar unos Rubens y la gran pintura de Quentin Matzis. Mientras hablaba y reía de manera ruidosa, un pasajero mayor y más serio que el resto abrió su ventana, cerca suyo, y le dijo que pusiera su cabeza afuera. Recordó el aire fresco golpeando en su cara el canto de los pájaros en sus oídos y los campos que se extendían hacia el horizonte frente a sus ojos. Él recordó esto y luego cayó en un estado inánime, en el piso de la diligencia. Fue la fiebre que lo mantuvo en el lecho durante unas seis largas semanas en un hotel de Isla Chapelle. Finalmente se recuperó y, acompañado por su perro, comenzó a caminar a Colonia. Nuevamente era su antiguo ser. De nuevo el humo azulado de su corta pipa daba vueltas por el aire de la mañana mientras cantaba una vieja canción de la universidad que festejaba algo en beber. Y de nuevo, parando aquí y allá, meditando y dibujando bosquejos. Era feliz y había olvidado a su prima y así se dirigía a Colonia. De noche junto al perro llegó hasta la catedral. Las campanas habían terminado de anunciar las once. La luz de la luna llena iluminaba el magnífico edificio sobre el cual el ojo del artista vagaba en busca de la belleza de la forma. No estaba pensando en su prima ahogada, ya que la había olvidado y ahora se sentía feliz. Súbitamente, alguien o algo detrás suyo le colocó dos fríos brazos alrededor del cuello y abrazó las manos sobre su pecho. Y no había nadie detrás, ya que en la calle bañada por la luna se proyectaba solo dos sombras, la propila de su perro. Rápidamente se dio la vuelta, pero no había nadie. Nada que ver a lo largo y a lo ancho de la cuadra, más que el mismo y su perro. Y a pesar que lo sintió, no pudo ver los frígidos brazos que se abrazaron a su cuello. Era un abrazo fantasma, ya que él pudo sentirlo al tacto, aunque no podía ser real, ya que no podía ver nada. Trató de quitarse encima esa gélida caricia, se puso sus propias manos en el cuello para desunir a aquellas que lo rodeaban. Pudo sentir los largos y delicados dedos húmedos al tacto y sobre el tercer dedo de la mano izquierda logró palpar el anillo que había sido de su madre, la serpiente dorada. El anillo que él había dicho que podría reconocer al tacto, entre otros cientos. Los helados brazos de su prima muerta estaban rodeándole el cuello. Las manos de ella estaban firmemente agarradas entre sí sobre su pecho. El perro creyó que enloquecía. Leo, gritó, vamos muchacho. Y el perro saltó a sus hombros, pero cuando sus patas tocaron las manos de la muerta, el animal lanzó un terrorífico aullido y salió disparado. El estudiante se quedó parado a la luz de la luna con los brazos muertos alrededor de su cuello y el perro, a una distancia considerable, aullando lastimosamente. Un sereno alarmado por el aullido del animal llegó a la escena para ver qué era lo que ocurría. En ese momento el abrazo frío se desvaneció. El joven marchó a la casa del sereno y luego al hotel. Antes le dio unas monedas, aunque en gratitud podría haberle dado la mitad de su pequeña fortuna. Intentó no volver a quedarse solo. Se hizo con cientos de conocidos y compartió habitaciones con otros estudiantes. La gente comenzó a notar su extraño comportamiento y se le asignó el mote de loco. Pero a pesar de estos intentos, otra vez se quedó solo. Fue una noche en que la plaza quedó desierta y él comenzó a caminar por la calle. Pero la calle también estaba desierta. Y por segunda vez sintió los fríos brazos sobre su cuello. Y por segunda vez, cuando llamó a su animal, este saltó lejos con un lastimero aullido. Después de dejar Colonia ahora viajando a pie por necesidad, se unió a unos vendedores ambulantes de manera que podía estar todo el día con gente. Y aún tratar de llegar a la noche en compañía de alguien. A la noche dormía cerca del fuego de la posada en la que paraba. Sin embargo, a pesar de sus precauciones, siempre terminaba solo. Y siempre volvía a sentir el abrazo frío alrededor del cuello. Muchos meses pasaron desde la muerte de su prima hasta que llegó la primavera. Su dinero casi se había agotado. Su salud estaba severamente dañada y por fin se convirtió en la sombra de quien solía ser. Se encontraba cerca de París. Había acudido a esta ciudad durante la época del carnaval. Esto significaba que ya no volvería a quedarse solo. Y no volvería a sentir esa mortal caricia. Incluso podría recobrar una parte de su alegría perdidas en su estado de salud y una vez más reiniciar su oficio y recuperar su dinero y fama. ¿Cuántas veces intentó salvar la distancia que lo separaba de París mientras día a día se debilitaba y su caminar se hacía más lento cada vez? Pero al final, luego de mucho andar, logró alcanzar la ciudad. Esta es París. La que él ingresa por primera vez. París. La que había soñado tanto. París. Cuyo millón de voces podían silenciar a su fantasma. La ciudad le apareció esa noche a un vasto caos de luces, música y confusión. Luces que danzaban ante sus ojos y que jamás se quedaban quietas. Música que sonaba en sus oídos y lo ensordecían. Confusión que hacía que su cabeza se vea presa de un interminable remolino. Llegó a la casa de la ópera donde se celebraba el baile de máscaras. Había ahorrado un poco de dinero para comprar un boleto y alquilar un disfraz de dominó para cubrir su zarrapastrosa indumentaria. Parecía que había pasado solo un momento desde que había pasado las puertas de la ciudad y ahora se encontraba en medio de un salvaje alboroto en el baile. No más oscuridad, no más soledad, sino extraviado en una multitud enloquecida, gritando, bailando frenéticamente del brazo de una chica. La tempestuosa alegría que sentía seguramente haría que regresase su vieja despreocupación. Pudo escuchar a la gente a su alrededor hablando de la salvaje conducta de algunos estudiantes borrachos. Y fue a él a quien señalaron mientras decían esto. A él, que no se habían mojado los labios desde la noche anterior a pesar de que sus labios estaban deshidratados y su garganta seca. Su voz era densa y ronca y su articulación poco clara. Pero su vieja despreocupación volvió, por fin. La chica se cansó. Su brazo permaneció en su hombro mientras las otras bailarinas se fueron yendo una por una. Las luces de los candelabros fueron extinguiéndose una por una. Los decorados comenzaron a oscurecerse. La pálida luz de las últimas lámparas y un tibio atisbo grisáceo del amanecer empezaron a avanzar entre las persianas medio abiertas. Y por esta luz la chica se fue desvaneciendo. Él la miró atónito, como iba sucumbiendo el brillo de sus ojos. Qué pálido se había puesto su rostro. Hasta que por fin, todo fue sombra. De nuevo, el brillo de los ojos, el rostro, la sombra, todo se había ido. Y así volvió a quedarse solo. Solo y en un terrible silencio. Escuchó los secos de sus propios pasos en una tétrica danza que no tenía música. Sin ninguna otra melodía más que el pulso del corazón en su pecho. Los brazos fríos volvían a rodearle el cuello. A remolinarse en torno suyo. No iban a soltarse, tampoco a fundirse. Ya no podía escapar de aquel abrazo más de lo que podía escapar de la muerte. Miró detrás suyo. No había nada más que él en un gran salón vacío. Pero podía sentirlo. El frío mortecino y aquellos largos y delicados dedos y el anillo que había sido de su madre. Trató de gritar, pero ya no tenía más poder en su garganta reseca. El silencio del lugar únicamente fue roto por los secos de sus propios pasos en aquella danza de la que no podía liberarse. ¿Quién podía decir que no tenía pareja de baile? No, una polca más y caería muerto. Las luces se apagaron del todo. Media hora después, los gendarmes llegaron con una linterna para ver si el salón había sido evacuado. Un perro lo seguía. Un gran perro que habían encontrado sentado frente a la entrada del teatro. Cerca de la entrada principal, tropezaron con el cadáver de un estudiante que había muerto de inanición y por la rotura de los vasos sanguíneos. Gracias. 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 Gracias.